Y este fue de manera lateral, que era más factible que la pudiera empalmar Bieler, lo incomodó un poquito el central y no pudo hacer buen contacto, pero bien, bien peligro en esa jugada. Y aquí viene Bolaños ahora, aquí viene Bolaños, otro buen jugador, a la devolución no llegó, tiro de esquina, se ha cruzado ahora este número 3 Tiago. Tiago le reclamaba a Junior César que marque más de cerca a Guerrón para que no saque servicio. Sí, 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 no están siendo tan intensos en la marca, la línea de 4 del fondo. Y allá está Bieler nuevamente metido en el centro y aparece Calle para aprovechar su estatura. ¡Gol! 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 ¡De la Liga! ¡Gol! Jairo Campos se va al ataque en el tiro de esquina de Bolaños, alcanza a peinar y la mete, la mete al otro lado, la Liga gana 3 goles a 1. ¡Gol! ¡Qué buen gol en una táctica fija bien trabajada! Es el stopper por izquierda que por supuesto el balón parado se va a intentar rematar. Tiene buena estatura, pero lo importante que hace es el movimiento anticipando y después el giro del cuello para meterla a segundo palo. El balón le sale preciso a una distancia donde Fernando Enrique no puede cortarla y el balón se incrusta. ¡Golazo! ¡Golazo! Bueno, se lo envidiaría de los mejores rematadores. Muy bien Jairo Campos en este estupendo gol. ¡Qué golazo! El primer gol en la Copa. Y él remata sin ver la puerta. No sé si la quiso desviar o la quiso meter. Eso nada más lo sabrá él, pero acaba siendo un golazo. Y el partido está 3 a 1. Y la Casa Blanca es el manicomio. Y ahora Fluminense contra las cuerdas. Junior César llegando por el costado. Disparo de Washington. Fluminense en una forma un tanto desordenada. Quiere ir al ataque. Aquí está el equipo brasileño. Aquí viene el flu. Aquí viene el flu. ¡Ay! ¡No hay falta! ¡No hay falta!